Hola amigos, sean bienvenidos para que descubramos juntos una de las propiedades más exclusivas cerca a la ciudad de Medellín. Soy Jacqueline Aguilar, acompáñame a conocerla. Amigos, les cuento que esta es una casa tradicional, de un solo nivel, un lote de 1.800 metros cuadrados y una casa construida de 475 metros cuadrados. Ideal para quien quiere estar en la ciudad con todas las comodidades que puede ofrecer una casa finca. Al ingresar a la casa nos encontramos a nuestro lado derecho, la cocina, el área social, el comedor y a nuestro lado izquierdo, el baño social, la sala principal, la biblioteca y las tres habitaciones, cada una con baño y vestir. Una biblioteca con muebles en madera roble, una ventana que permite la iluminación natural a este espacio y una decoración clásica que le da un toque elegante y sofisticado al espacio. ¡Gracias! 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 Nos encontramos en una de las habitaciones auxiliares, con vista a las zonas verdes y a la piscina, amplia, con un sofá para que podamos recibir a la visita más cercana. Estamos en el baño de la primera habitación auxiliar, un baño que tiene bañera, doble lavamanos, un espejo con una decoración en cobre. ¡Guau! Una súper habitación, la habitación principal con 60 metros cuadrados, dos dessert y un un baño con jacuzzi. Parece un mini apartamento. Son espacios muy grandes. El jacuzzi de la habitación principal. Te imaginas estar aquí, relajada, con tu pareja, tomándote una champaña o una copa de vino. ¡Súper! ¡Genial! ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gustaría? ¡Déjenme sus comentarios! Estamos en la segunda habitación auxiliar. Una habitación muy amplia. Miren todo este espacio que tenemos acá para recibir a la visita en nuestra habitación. Espacios muy amplios y recibimos también iluminación natural. Al ingresar de la puerta principal al lado derecho encontramos el comedor. El comedor principal, porque tenemos dos comedores. En el principal, tiene capacidad para recibir a 12 personas. Si tenemos familias numerosas o queremos invitar a algunos amigos a compartir un delicioso almuerzo. En esta cocina encontramos la combinación de la madera roble con el granito. Espacios muy amplios e iluminados. Una cocina en isla, donde dan ganas de preparar ricos platos para compartir en familia. Completamente dotada con todos los electrodomésticos. En las mañanas poder salir a este comedor, disfrutar del sonido de los pajaritos, tomarnos una taza de café y relajarnos. Sería genial. ¿O qué opinas tú? Esta es la fuente de la casa, donde vienen a refrescarse los pajaritos cada mañana y cada tarde. Qué rico y qué placer poder estar disfrutando de este espacio. Genial, ¿cierto? Si al despertara en este lugar, abriera mis ojos, diría estoy en el paraíso. Palmeras, árboles, mucho verde, piscina, área social para los niños también. Todo lo que uno quiere encontrar para poder disfrutar con sus amigos y familiares. Esta propiedad es bastante agradable. Su mágico paisajismo con palmeras, el árbol de algarrobo, algunos cuernos y anturios en armonía con la naturaleza nos brindan paz y tranquilidad. ¡Suscríbete al canal! Esta zona es ideal para venir a leer un libro, desconectarnos o meditar. ¿O tú, qué harías en este espacio? ¡Ay, tan lindo! Qué rico poder estar aquí disfrutando con el novio o el esposo, tomándose en una cervecita, recibiendo el sol para broncearnos. ¿Ustedes qué opinan? Cuenten pues a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta casa tiene ocho parqueaderos, dos internos y seis en el parqueadero exterior. Espero que les haya gustado el recorrido por esta propiedad. En la descripción del video les dejo toda la información. Los invito para que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Le den like a este video, activen la campanita para que sigan recibiendo toda nuestra oferta inmobiliaria. ¡Cuídense mucho! ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!